Haciendo un poco de agua Seguimos en un lugar de agua Y nos vamos a encontrar ¿Verdad? 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 La de las 4 de agosto Pueblo Ella se esconde un cachito La de la cabeza La de las 4 de agosto La de las 4 de agosto La de las 5 de agosto La de las 5 de agosto No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Trabajas! ¡Tropele tuve! ¡Mirad! 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 ¡Viva de más! ¡Area! ¡La noticia! ¡Ya la carrera! ¡Mirad! ¡Chelo! ¡Tallo! No, 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 no